El Ayuntamiento de Banderilla permitió la reapertura del Panteón Municipal en vísperas de la festividad de Día de Muertos en las siguientes fechas, del 22 al 30 de octubre. La verdad es que es un tema de tradición, es un tema de nuestras raíces. Difícil era poder mantenerlo cerrado, había mucha presión social. Y bueno, pues lo vamos a hacer de esta manera, lo estamos haciendo con todas las medidas sanitarias, máximo cuatro personas por visita, obviamente checar temperatura al inicio, gel antibacterial, niños de menores de 12 años y personas embarazadas no pueden accesar. Y se abre únicamente 10 días, a partir de hoy, 22 de octubre, hasta el viernes 30 de octubre. Es así que durante esos días se podrá visitar el cementerio, pero no podrán ingresar niños menores de 12 años ni mujeres embarazadas. No se permite la realización de eventos artísticos dentro o fuera del Campo Santo. Además, no podrán exceder de cuatro personas por visita y seguir todos los protocolos de sanidad, como el uso de cubrebocas, la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial. Cada año es una tradición, ¿no? Venirles a limpiar y todo. Y que ahorita que nos hayan permitido el acceso, pues me parece muy bien. Claro, con sus debidas precauciones, ¿verdad? Porque pues ya nos habíamos puesto un poco tristes de que no nos iban a dejar pasar. El Ayuntamiento de Banderilla regaló pintura para que los visitantes le den una manita de gato a las tumbas de sus difuntos. Y es que del 31 al 2 de noviembre, el cementerio permanecerá cerrado. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.